Ahí estamos, viene entonces a Shailita en nuestro segmento de belleza y ahora vamos a cambiar nuestra información y vamos a ingresar a nuestro segmento jurídico. Una vez más nos acompaña aquí en Estudios Mario Ávila, el exdirector junín de la Sociedad Peruana de Derecho. ¿Cómo estás Mario? Hola Piero, bien, gracias. Menú entre gente, como siempre tocando temas de interés para todos ustedes y hoy vamos a conversar sobre implementación de modelos de prevención en las empresas. Un importante tema, ¿por qué es relevante que toda nuestra población conozca estos puntos? Bueno, facilita que uno ya como consumidor, por ejemplo, tenga la posibilidad de hacer respetar sus derechos en la medida también que como empresario adopto medidas que ayuden a mitigar riesgos, solucionar problemas. Y, pues bueno, sencillamente entender y cambiar este chip de cultura de primero el conflicto y luego, como lo soluciono, a evitar que estos conflictos sucedan. O sea, anticiparnos y poder brindar a nuestro público que de repente en cierto punto ha sido afectado ante un hecho y ya la empresa debe estar preparado ya, ¿no? Podría estar. Un plan de contingencia podríamos decir. Llamémoslo así, también. Ok. Vamos a poner ejemplos para que usted pueda entender a ver cómo se aplicaría un plan de prevención en las empresas ante un hecho, digamos, fortuito que pueda surgir en un comercio normal. Bueno, la primera premisa. Toda empresa o toda, en realidad, todos asumimos riesgos en nuestras actividades. Ya. Imaginemos una empresa dedicada al sector de la alimentación, elabora productos, los vende, pero muy aparte de cumplir con todos los protocolos, licencias, permisos, las condiciones, puede darse una situación en la que nosotros, indefectiblemente por un infortunio, tengamos que provocar cierto daño a una persona. Imaginemos que nos piden que sea deslactosada, pero ponemos con lactosa y al final la persona es intolerante y sencillamente la ocasión no es un pequeño malestar y todo ello. ¿En qué hay un modelo de prevención? Por ejemplo, ante esta situación de conflicto, uno, de que tengamos una verificación de todos los pasos, ¿no? Como con control y monitoreo en cómo se ejecutan todas estas actividades. Pero más importante de ello sería en cómo ya, tal vez, dado el problema, el conflicto, cómo yo como empresario asumo resolverlo. Claro. Puede ser decir, disculpe, lo sentí mucho. Una respuesta clara, puntual, sencilla, como también el cómo yo puedo atender a una persona, porque no sabemos cómo reaccione. Al menos tener un tema de kit, primeros auxilios, una persona que le pueda atender o facilitar. Y esto lo vemos en todo lo que es cotidiano, transporte, educación, comercio. En los colegios también, donde hay muchas quejas, ¿no? Muchos papitos se quejan cuando el niño no lo dejan ingresar a su respectivo centro de estudios porque simplemente no paga la pensión. A veces las personas no están en la capacidad de poder atender un hecho de esta forma. Desde la perspectiva de consumidores, en realidad no deberían transgerir su derecho a la educación. Claro. Pero veamos un tema de programa y cumplimiento. Quienes lo hacen son los propios trabajadores o colaboradores. Claro. Yo como gerente, como empresario diría, oye, perfectamente, tengo que respetar, ser ecuánime. Si alguien discrimina a alguien, pues pongo un límite, veo la manera de entender y ser un buen ciudadano corporativo. Pero, en la medida que no trascendamos esta idea desde la alta gerencia, la dirección, los empresarios a los colaboradores, puede ser que estos colaboradores cometan ciertos, bueno, cometan ciertos errores que al final llegan a producir conflictos. Así que la idea sería prevenir que ellos eviten esto como también nosotros mismos podamos anticiparnos a ciertas situaciones. Ok. Por otro lado, vi que una rata entró de la calle a la empresa, la gente no sabía cómo actuar, se volvió todo un alboroto y, lamentablemente, una vez más, nuestros colaboradores no estuvieron a la altura del momento. Por eso hay que tocar los puntos los cuales debe contener este modelo de prevención. ¿Cuáles serían? En principio, mantener vigentes estos valores que a nivel social queremos y respetamos mucho. Puede ser el desrespeto, la empatía, la honestidad propiamente, la ética, un código de ética propio, porque eso está en tu cuadro de valor integral, ¿no? Como empresa, mi visión, mi visión. Segundo, medidas claras y puntuales que ayuden a también ser flexibles. O sea, no vas a poner una situación de prever todos los presupuestos. Si pasa A, B, C, D, entonces E, E, T, C, sino ver quién puede ser responsable, la manera de comunicación y de una manera muy sencilla como destino mis esfuerzos en lo que soy responsable para poder prevenir. En el caso de la violencia en la mujer, pues sencillamente llamar a la autoridad competente, la policía sea en este caso. Mario, ya para terminar el tema, por favor, los beneficios que puede tener nuestros amigos comerciantes, empresarios, por solo el hecho de poder implementar este modelo de empresas. El principal beneficio es mitigar los riesgos a los cuales uno está naturalmente expuesto en el desarrollo de sus actividades. Si soy de transporte, por ejemplo, prever un tema de orden, logística, seguridad. Si soy de comercio, propiamente, el tema de las propias divisas con las que voy a recibir los cambios. Un tema de seguridad, si son montos cuantiosos, mejor por una transferencia. Prever ciertos escenarios que ya hemos podido apreciar que han sucedido o que aún así, sin haber sucedido, podemos estimar como posible. Es un tema de probabilidad, ¿no? Pero hay que ser minuciosos con eso y brindar un tema de, bueno, protección a mi consumidor, protección a mi empresa, a mi imagen. Como también el tema en una comparativa. Vemos que resolver los conflictos posteriormente es más costoso que poder prevenir en cómo podrían suceder y cómo atenderlos. Así que esto es el principal beneficio que uno como empresario debería poder ver y podría tener como en claro e implementarlo, ¿no? Con un asesor, en este caso, empresarial. Ok, Mario. Muchas gracias por toda la información que nos has brindado en esta entrevista. Y bueno, llegó el momento de irnos a una breve pausa comercial. No te muevas de tu pantalla porque volvemos con mucho más aquí en Entre Gente.